Hola, soy Denise Durán, dermatóloga clínica y estética. El SPF, o FPS en español, son las siglas de Factor de Protección Solar y mide el nivel y el tiempo que la piel estará protegida contra los rayos UVB, los que pueden causar enrojecimiento, quemaduras y hasta cáncer de piel. Un SPF 100, como toda la línea Total Block, representa muy alta protección porque prolonga el tiempo en que tu piel estará protegida y además, filtra alrededor del 99% de los rayos UVB. Por eso, cuida tu piel con un experto en protección.